Bueno, pues seguimos con la jornada, hemos llegado a Lillo, después de un breve viaje en autocar tras la bajada a pie desde el Pozo Grajero y nos disponemos a compartir la comida que hemos traído y un poco de vino que creo que ha preparado la asociación Pozo Grajero. Seguimos con Mundo Obrero.